unánime a favor de este proyecto de ley. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Yesenia Guamaní. El día de hoy pues un saludo cordial, afectuoso a todos los comerciantes autónomos del país, de Pichincha, de los cantones de Pichincha, de Cayambe, de Pedro Moncayo, que el día de hoy también se han hecho presentes y con quienes también hemos venido trabajando en algunas acciones. Aquí está también con nosotros la Asociación de Vendedores del Mercado Dominical de Cayambe. Un cordial saludo a ustedes, quienes están aquí también para defender su derecho, para defender sus espacios, porque también han sido víctimas de maltrato, de vulneración de derechos humanos, solamente por defender su espacio al trabajo. Así es, por defender su espacio en el mercado dominical de Cayambe. Por eso debemos rechazar las actitudes prepotentes de algunas autoridades locales. Le solicito, señor presidente, por favor, si podemos pasar al siguiente video. Señor secretario, proceda. Con su autorización, procedemos con la reproducción solicitada. Con su autorización, procedemos con su autorización, procedemos con su autorización. Con su autorización, procedemos con su autorización, procedemos con su autorización. Como yo les seguiré diciendo, yo también he sido perseguida, porque a mí ya me cogieron y me dijeron, me das tú, que estás tu amagüeña presidenta, vos también estás acompañando a los señores de la clase. Te dije yo, como trabajo allí con ellos, y siempre estoy presente con ellos. Yo estoy ahí, y se le di luchando. Dijo, no sabes que te vas a expresar. Le dije, lléveme, venga, que sea ahorita. Yo quiero una empresa, le dije. Me dije, no me di, le dije, disculpenme, no me di, le dije, proclimosa o por mentiroso. Me di presa, le dije, por mi trabajo, que necesito trabajar, porque tengo mi hija en inverno. Tengo que ayudar a mi hija que tiene cinco hijos, que ella es el tema de cáncer, y ella no puede trabajar, quiere trabajar, pero no le dan mucho trabajo. Se fue a las flores, le deschazaron. Se fue a otro lado y le pedían hacer picado de médico, le deschazaron. Entonces, mi hija no tiene trabajo ahorita para yo, por este que yo, ayudar a mi hija, en lo que yo gano es de propiedad. Y en un poco que yo mismo las quisiera más tratar de salir. Y eso quisiera pedirle a un interno. Que nos ayude, que nos ayude, que queremos trabajar, que queremos estar en la plaza comunitaria. Y me crié ahí, que luchamos hasta ahora, que soy una mujer, que he luchado de 20 años, que ahora estoy seguro de su vida. Y le agradezco, que sí, fueran posibilidades. Don Carlos Tabasano, que no, él ya, deje, un lado, chismes de él, que avise la arriesgada. Lo que es, cómo se comenzó, cómo dijo él, el chuchu fue lo mismo. Cómo nos engañó, lo mismo a todos los tabaguayos. Él me obligó a ser jurídico, hágate jurídico, para dar esto, para dar, pero nunca jamás cumplió. Me dio la cara a sí mismo, le invitábamos a una sesión. Nunca se fue de nosotros mujeres, que estoy en la ciudad, éramos 44 mujeres. Entonces, así, en esto que estamos peleando por la plaza, hasta mis compañeras se retiraron. Gracias, señor presidente. El 70 por ciento de quienes conforman la Asociación del Mercado Dominical son cayambeños. Los demás no lo son, pero son ciudadanos. Y por supuesto que debemos defender los derechos de absolutamente todos los comerciantes, de todos quienes conforman, en este caso también, la asociación. Mi voto, por supuesto, va a favor de este proyecto, que sin duda alguna intentará mejorar las condiciones de todos los comerciantes, de los trabajadores autónomos del país. En otros países, en otros países, compañeros, en otras ciudades como Cuenca, de las plazas, de los mercados, hacen lugares hermosos, lugares turísticos, incluyendo a sus mismos ciudadanos, incluyendo a su gente, pero jamás limitan ese derecho que tenemos y que tienen todos de tener un trabajo digno, un espacio digno. Y que no se equivoquen tampoco cuando intentan justificar que por no darles el mercado dominical de cayambe, entonces les mandan a la remonta y que ahí es un espacio digno. Cuidado. Hicieron una plataforma nada más, sin espacios, sin servicios básicos, para solamente contentarles, para que se animen y se vayan a otro espacio. Tampoco intenten justificar que es un espacio desordenado o un espacio que no es limpio, se equivocan. Yo he ido al mercado dominical de cayambe y por muchas veces. Y es un lugar ordenado, es un lugar limpio, porque esa responsabilidad lo tiene la Asociación del Mercado Dominical, que está aquí y que también está pidiendo el apoyo de todos los compañeros legisladores. Como cayambeña, como ecuatoriana, en representación de mi partido Izquierda Democrática, que también defiende el derecho de los trabajadores, por supuesto que brindaremos el apoyo a este proyecto y a otras propuestas o reformas, como lo decía el asambleísta Luis Almeida. El asambleísta cuente también con nuestro apoyo, porque la lucha constante de quienes defendemos los derechos de los trabajadores, en este caso de los comerciantes, de los trabajadores autónomos, es la lucha de todos. Y con ese mismo compromiso, con esa misma fe de lucha que tenemos con la Asociación del Mercado Dominical y con los legisladores que defendemos esta postura, apoyaremos este y todos los proyectos. Gracias, presidente. Asambleísta.